¿Cómo terminó esa historia con...? En la escuela. En la escuela. Fue todo una película esto. ¿Por qué? Porque bueno, porque era... Estábamos hablando que ahora en el mes de marzo empezaron a salir algunos ofidios víboras en la escuela. En la escuela Cabo I Mende era una escuela primaria, la noche es secundaria. Y bueno, se pudo detectar que había un gomero, una planta muy añeja, ya más de 40 años, aparentemente tenían los nidos ahí. Y lo que teníamos... El problema era que los padres querían que los saquen y la supervisión del ministerio no quería que los saquemos al gomero. Nos quemaron cubierta en la puerta. Bueno, nosotros estábamos en el medio. Nosotros como intendencia estábamos esperando que se haga un petitorio conjunto y consensuado para decir qué es lo que hacemos, porque la verdad que estábamos entre dos aguas. Eso se logró ayer, digamos, se hizo una nota, se logró que intervenga el ministerio, los padres, la supervisión, la directora, y se quedó en el acuerdo que, entre ellos, que el gomero había que sacar. Por supuesto, hay algunos que protestan porque es un árbol que a nadie le gusta. Pero bueno, también los compren a los padres que tienen chicos y chicos y no... Aunque son, según el Instituto Lillo, llevamos a unos biólogos, son víboras inofensivas, no hacen nada, son zaperas, ratoneras. Pero, claro, es como la mesa, es grande, más o menos. Entonces, hay que comprender, hay una situación complicada. Digamos, hay que sacarlo, hoy pasé a última hora, prácticamente ya el gomero está afuera, esperemos sacando el gomero, que no aparezcamos víboras, porque si no, estamos limpiando las vueltas. Lo que pasa es que la escuela está a 500 metros del río, prácticamente. O sea, hay otras incidencias. Bueno, se está limpiando, se están poniendo algunos repelentes, vamos a tener que estar atentos, pero creo que no es para mayores. Intendente, en tema de seguridad, ¿cómo está trabajando el municipio? ¿Tiene una policía municipal? ¿Ahora va a haber nuevas incorporaciones? Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, nosotros el 23 de diciembre pusimos en funcionamiento la policía municipal con 36 efectivos en la calle, perfectamente uniformados, equipados, y ahora estamos nosotros en una preselección para tomar otros 34 más, para llegar a 70 efectivos. Tuvimos ya dos reuniones, hará unos 15 días, con el ministro de seguridad, la cúpula de la policía, y yo hará dos semanas, ya tuve una reunión ya específica, ya acá, el primero fue una reunión con todos los intendentes, después vamos ya cada uno con sus problemas, ya tuvimos, tuvo el jefe de la vial, el jefe de la policía, el subsecretario de seguridad, hasta la arquitecta de la policía de la provincia, la psicóloga, todo, para, y yo fui, digamos, con la cúpula de la policía municipal, que son un oficial retirado y dos comisarios, y bueno, planteamos también ya en forma cara a cara, personal, los problemas que hay, y como nosotros desde el gobierno nos piden generalmente que colaboremos los municipios con lo que es seguridad, nos piden colaboración con el CIPROCE en cuanto a salud, y nos están pidiendo, entonces nosotros colaboramos mucho desde el municipio, colaboramos con NAFTA todos los días, le donamos motos, le donamos vehículos, toda infraestructura, entonces la respuesta fue al revés, yo colaboro, ¿y ustedes en qué me colaboran? Porque al revés la pregunta, el municipio siempre colaboró, yo la pregunta le hice a su secretario, ¿en qué me colabora? Y me mira, entonces yo le hice una propuesta, ¿en qué me podían colaborar? Porque en esto de inventar, también me gusta inventar bastante, le digo, tengo que comprar 20 motos, tengo que gastar 400 mil pesos, tenemos más de, no sé si tenemos 10 mil motos secuestradas, que la estamos por compactar, ¿por qué no me dan 10 motos? 15 y se me llevo 5 por repuesto, y bueno, me aceptaron, así que ando buscando motos desde Lulia hasta Montero, pero es soluciones, voy a poner 15 motos en la calle, las voy a arreglar en mi obrador municipal, una moto de 40 mil pesos, yo le voy a gastar 3 mil, no vamos a gastar plata, vamos a tener 15 personas en moto, 15 personas caminando, voy a poner una moto, la duplica en el radio de seguridad, en esto yo, en la gestión soy rápido para tener ideas, pero creo que las ideas que tengo no son ideas que no se pueden hacer, bueno, ya logré una parte, ahora voy por los vehículos, le di número de chapas, patentes, dónde están los vehículos, cuál quiero, yo lo puedo pintar, si lo puedo dejar nuevo, así que bueno, estamos en eso, yo creo que en la seguridad vamos a llegar, nosotros hemos suprimido más del 60% el tema de la inseguridad, el ULE con la sola presencia, y ahora bueno, con las motos, compré 10 bicicletas, para que anden en bicicleta, y algunos vehículos que lo vamos a poner también en funcionamiento, yo estaba por comprar 4 Corsas, sale 180 mil pesos cada Corsa, cuando a mí me dan un vehículo usado, con 30 mil pesos yo lo arreglo, y bueno, se pueden hacer cosas, cuando trabajamos en conjunto, podemos llegar muy lejos, gracias Intendente, gracias por venir, gracias a vos, gracias Laurita, muchas gracias, 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 hacemos una pausa, ya volvemos en unos instantes, vamos a hablar sobre algunos temas de la economía social en Tucumán.